Arrancó de esa forma tan brillante como hemos presenciado esta banca décima séptima, la tercera eliminatoria de la categoría absoluto más culino, con la Universidad de Valencia en calle 1, con Paralena en calle 2 y contienen la 3, 3 tiempos. ¡Barren! ¡Deja usted de contar! ¡Vamos, Parli! ¡Ana, ana! ¡Ana! ¡Ana, ana! Les recuerdo que el arroz está ahí deseando de que le metáis mano, ¿eh? Deseandito que le metáis mano. Está el arroz. Mira, mira, mira cómo está. Mira cómo está. Pedazo de negocio, oiga. Por Dios. Hay colas, colas, colas para el arroz. Nerea, cuidado, Nerea. Acuérdate, por favor. ¡Ya barren! ¡Besado el bicho, tío! ¡Besado el bicho, tío! ¡Besado el bicho, tío! ¡Qué maravilla! Y qué maravilla también lo que está realizando por la 3, Denia. ¡Fenomenal! Y no se quieren quedar atrás, Badalona, en la calle 2. ¡Fantastic! ¡Fantastic! Ahí tenemos, de momento, de momento, el fútbol deportivo universitario y fútbol deportivo de Valencia, primero. El récord náutico, Denia, segundo. El club de red, Badalona, tercero. ¡Fantastic! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tercera definitiva hacia Dogas para las tres embarcaciones que están disputando esta tercera eliminatoria en categoría absoluto masculino. Tenemos la calle 1 y la calle 3 ya encarando los últimos y de aferitivos 350 metros de manga. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Felicidades a todos! ¡Qué fuerte aplauso! ¡Aplauso grande! ¡Suscríbete!